En agresiones terminó un operativo de la policía de tránsito en contra del transporte ilegal en la localidad de Rafael Uribe Uribe, luego del desacato de uno de los conductores. Intentaron pararme, ¿cierto? Pues yo evité la parada, me fui y ellos ya, pues, al ver que yo no accedía a parar, ya ellos, pues, me cerraron. En este video quedó registrado el enfrentamiento en el que luego de un intercambio de insultos, una patrullera rompe los vidrios de uno de los vehículos que presta este servicio de manera no legalizada. Rompieron el vidrio, me abrieron la puerta y me bajaron, pues, así, agarrado de la ropa, me pidieron los documentos, yo les dije que no los tenía y él me exculcó y me los sacó del bolsillo prácticamente. La policía de tránsito aseguró a este noticiero que estos operativos se hacen por necesidad de combatir los vehículos que prestan servicios sin autorización del Ministerio de Transporte. Tras la denuncia, la ciudadanía aseguró que los llamados chiveros son su única alternativa de movilidad. Coger el ilegal hasta Santa Lucía y ahí hacer transbordo para coger el Transmilenio por las Caracas. Es la ruta que a las 10 de la noche los azules, el sí, no pasan. Dicen que esta situación incluso ha incrementado los problemas de inseguridad. La inseguridad tan tenaza en ese sector. Si no hay el carrito, pues, lo atracan a la persona y no sabe si uno llegue vivo a la casa. En Loco Río del 2018 se han impartido 4.738 órdenes de comparendo por ilegalidad a vehículos particulares en Bogotá. Vecinos de la localidad Rafael Uribe Uribe piden que se revise la situación de transporte público en la zona.